Música 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 Hola, chicos, me voy a ir a la Bajajicas de Bajajas de Bajajas Música 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 Ya por la tarde Pocas más Aquí hay un grupo bastante numeroso que nos va a dirigir Franz Vale, chicos, de todos los goles de Monazuela, Clon Zegel,Pass Música 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 Venga, adelante la vuelta, aquella niña se da la vuelta, a la cafetería, eh, sobre todo cuidado en el cambio de las pistas, eh, no hay ninguna carrera, no me bajan, no va, vamos a ver, Carlos, Marcos por aquí también, y dos años después, ya tomadas todas las decisiones, cuando te conocí, te reconocí por tus botas, y mientras tomabas te queda, dejamos atrás, dos almas rondas, cuando te conocí, me dijiste que por mí, no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual, y en el fondo es tan hondo mi dolor, ¿por qué me voy? Y no se puede cambiar, de corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero, y en el fondo es tan hondo mi dolor, ¿por qué me voy? Y no se puede cambiar, de corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero.